pero antes chicos de empezar el vídeo quiero decirles que si son youtubers que recién empiezan no tienen logo y no tienen banner quédense tranquilos porque voy a estar haciendo un pedazo de sorteo del logo más banner que es muy sencillo de participar obviamente si quieren es muy fácil solamente tienen que dejar en los comentarios de que es su canal si es de gameplay si es de blogs lo que sea y yo voy a estar haciendo un sorteo entre todos los comentarios y obviamente el que gana le voy a mandar un mensaje por inbox después veré como voy a hacerlo para poder quedar con esa persona en que como lo voy a hacer el logo así que el logo y banner acuérdense así que chicos sin más que decir dentro vídeo qué tal muy buenas queridos suscriptores estamos un novio para el canal estamos otra vez en rainbow six ish otra vez en youtube tengo que estar un poco masivo lo que no puede ser que que estoy una semana la próxima de hoy volumen 2 así no no puedo estar así así bueno como verán hoy tenemos el contenido premium que hoy rainbow six ish nos regala para acelerar la temporada de verano así que raybo tan amable tan amable también nos regalan dos paquetes de la temporada zoom splash que los como lo dice acá a los que puedes acceder desde la sección de paquetes de la pantalla de inicio obviamente para que lo sepan bueno los sobres tienen 12 ítems para decirlo o sea dentro de los sistemas están los accesorios los amuletos los uniformes etcétera así que bueno chicos vamos a empezar a abrir los sobres los sobres son dos así que si te dan apoyo al canal no tengo ningún drama compro chapita cr6 y compramos los 12 faltos 10 faltantes porque son dos y son dos así que los diferentes porque digo 10 faltantes porque no tocan repetidos esto es igual que la obra de vos comprar los sobres los dos a comprar los los 10 o comprar la cantidad que sea y no te va a tocar ninguno solo repetido así que chicos sin más que decir vamos a pasar a ver los ítems porque yo todavía no los vi así que vamos let's go y bueno chicos acá tenemos lo que serían los elementos hasta ahora bueno a mí no aparecen dos porque 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 sin querer le di abrir a uno y y bueno igual por lo menos está agrado así que tranca que ahora ni en termine de mostrarle todas las skins vamos a abrir esos dos sobres un pelín rápido pero bueno lo vamos a abrir a ver quién nos toca ojalá que nos toque esta skin que la amo así que sin hacer spoiler voy a dejarlo ahí no voy a decir nada si me tocó o no así que bueno vamos a empezar por el primer uniforme para el lesión se llama hibisco azul está bueno si me gusta creo que hay una parecida no sé si hay un bundle que tiene la misma skin puede ser chicos dejen en los comentarios para enterarme porque yo no lo compré igual el bundle así que no sé que había uno parecido no sé si la camisera roja no me acuerdo bien después tenemos lo que sirve a la skin de tocaevi que esta me encanta ojalá que me toque hoy al me tocó ya o igual no me tocó no sé bueno esta es la skin de dokaevi no eran muy linda me encanta ese culito este se llama buceador 6 está muy lindo lo que no me gusta son las gafas ya de por si ahora se las voy a mostrar y este sería frío en sonora creo que también hay un bundle así así que creo que me compro el bundle si es que no me toca acá tenemos otra para IQ entrenamiento cómodo está buena como para comer un poco que no sea siempre el mismo casquito ese que siempre lleva IQ después tenemos esta de lesión que para mí es la mejor o sea de los tres de cabeza esta es la mejor que miren el loguito de que tiene en el casco no tiene como rapado y en el alojoni y bueno tiene una paleta de helado los lentes están tan buenas están piolas el corte también está lindo y no nada más frescor de verano se llama este si me di cuenta porque se cortó todo el pelo el hijo de puta del calor que hace bueno y el otro que es el que menos me gusta apnea se llama para dokaevi no sé cómo se verá todo junto pero no sé a mí no me capiche bueno este es el coso de dokaevi a mí no me gustó la verdad díganme ustedes en los comentarios si les gustó o no y díganme en los comentarios también qué les tocó qué les tocó acuérdense bueno como verán me cago en la puta bueno esta es la skin de IQ me encanta está súper chula ya me empiezo a copiar a los gallegos me encanta esta skin la verdad está muy linda después está a ver está esta para lesión que combina con la camisa va todas las todas las skins que son tanto de arma como de cabeza y de uniformes son todas iguales como verán no es que es todo azul con las mismas flores de la camisa de lesión y después está el naranja liso no dije los nombres discúlpenme que no dije los nombres de las otras armas pero bueno este se llama naranja liso que esta sí me encanta pero mucho 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 está mucho mejor que la que la que está de compra en en la tienda para dokaevi que viste que no sé si vieron que es la misma skin que es para escopeta como es para la semi automática pero a mí no me gusta es como media tirada pero no me gusta mucho después tenemos las chanclas de mamá para IQ también bueno esto son chiquitas para que sean las de tu mamá y después tenemos un tiki 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 con esta mierda tiki dentudo está lindo y después está esta que bueno es el buceo de dokaevi se llama buceo entre los datos y bueno chicos esos serían los ítems de la colección son splash así que sin más que decir bueno como eran no están abiertos los sobres así que sin más que decir vamos al opening de sobres let's go guapa y bueno chicos vamos a abrir el primer sobre ay no que boludo que soy sin querer el coso bueno el primer sobre como verán me tocó el fucking amuleto de vergas de esa de la mascarilla no sé como mierda se llama vamos a abrir el segundo sobre violeta bueno bueno la skin de IQ la verdad que yo esperaba la esperaba el uniforme de dokaevi la verdad porque es que me encanta y dokaevi es un personaje que lo usa un montón IQ también pero bueno a mí me hubiese gustado que me hubiese tocado el uniforme de dokaevi y esta arma te la pude haber dejado pasar pero el amuleto yo no lo quería la verdad no lo quería y una pena porque no sé qué onda me pasa no sé usted digame en los comentarios cuando fue lo de la de la odd pick no me tocó ni ash legendaria ni me tocó ni una de las esquines de las esquines universales me tocó pura mierda que seguramente lo van lo van a ver si se van un poquito más atrás hice el opening lo subí el opening de los de los alfa de la odd pick y en este igual vid youtubers amigos que me tocó la skin de dokaevi y después bueno le tocó una de estas esquines que cualquiera de las tres está muy linda y bueno yo siempre tengo la mala suerte que una buena 5 malas y ahí lo tenés bueno chicos espero que le haya gustado el vídeo dale like compartir se agradece y bueno chicos sin más que decir espero que tengan un buen día una linda semana también y nada más que decir chicos hasta luego y 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